No es la primera vez que pasa y se debe, diríamos, a la velocidad con la que suben por esta calle, la cual no tiene semaforización ni ninguna otra cosa para detener la velocidad. ¿Pubo sentir el sonido del impacto? Sí, fue muy fuerte, yo estaba dentro de mi propiedad y sentí el ruido y salí a ver y efectivamente había sido un choque en la esquina. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un Fiat Palio y un Volkswagen Golf. Sucedió en la calle Gavilán y Catamarca de Barrio General Paz. Luego, el conductor del vehículo Fiat impactó contra un motorhome que estaba estacionado sobre Gavilán. Los ocupantes de este vehículo fueron derivados al hospital de urgencias. Están involucrados tres vehículos, el motorhome está estacionado ahí en la calle y uno de los vehículos lo toca aparentemente a otro y ese impacta sobre el colectivo. El gol tocó al palio y el palio impacta sobre el colectivo, sobre su motorhome. Así es, exactamente. ¿Cuántas personas iban en el palio, señor? Creería que cuatro eran los que estaban acá. ¿Fueron derivados al hospital de urgencias? Sí. Me había dicho que ocurren accidentes todo el tiempo en este lugar. ¿Por qué no hay semáforos, señor? Y porque se ha pedido varias veces, pero no hemos tenido resultado. Es una calle muy transitada y al no tener semáforos, todo el mundo la elige para circular hacia la Ruta 19. ¿Los vehículos circulan a alta velocidad? Altísima velocidad.